¿Cómo competir contra las grandes marcas durante el Mundial con un presupuesto limitado? Después de Brasil, México es el país con mayor volumen de aficionados al fútbol. Y nunca hemos llegado a las semifinales. Por eso es que quisimos darle a la gente la emoción de ganar un Mundial por primera vez. El Talismán, la primer serie por Internet hecha para México. Un día cualquiera, Álvaro Vega, un agente de Seguro Saxa, descubre algo sorprendente. Cada vez que él sufre un accidente, México anota. No solo cuando a ti te va mal a la selección le va bien, sino que cuando a ti te va bien a la selección le va mal, güey. Rápidamente, todo mundo se entera y pronto se convierte en el hombre más buscado de todo el país. Durante el Mundial, a Álvaro le pasa de todo. Su casa se incendia, sufre accidentes y es envenenado incluso por sus propios amigos. A medida que se desarrolla la historia, él tiene que elegir entre convertirse en un héroe nacional o mantenerse a salvo pero cobardemente. Por suerte, cuenta con todos los servicios y coberturas que AXA le puede ofrecer. 12 episodios que cuentan la historia de un héroe cotidiano y la celebración de México, el nuevo campeón del mundo. La historia del talismán se desarrolló cuando las esperanzas siguen siendo esperanzas, un mes antes del Mundial. Y para lanzarla, utilizamos una fuerte estrategia de relaciones públicas, medios exteriores, banners, redes sociales y una premier con importantes líderes de opinión y prensa. En cualquier esquina sorprende la vida, es mejor estar preparado y ser fuerte. En este Mundial, México sorprende y a la selección la quiere, la apoya su gente.